Nuestro mundo es amoroso y cariñoso, lleno de sorpresas, lindo y grandioso. Si a ti te gusta toda la naturaleza, ven a jugar con nosotras este mundo, mundo curioso. A jugar y crecer, sorprenderte, con una aventura cada día que te va a transformar. Mundo Curioso. La amistad nos ayuda a florecer, en este lindo zoológico te quiero ver. Mundo Curioso. So, so, es el mundo curioso. Hoy presentamos una navidad mágica. ¡Basta! ¿Ahora contamos los puntos? ¿Qué pusiste en comida? ¿Arroz? ¿Y tú, Leo? Arroz con pasas. Diez puntos. ¿Arroz con pasas? Sí, es una comida típica navideña. ¿Tú no estás ansioso por la navidad? Solo faltó una semana. Ya lo había olvidado. ¿Cómo que olvidaste la navidad? Tanta comida diferente. Sentir la emoción de saber lo que te regalaron. Eso mismo es lo que no me gusta. Hola. Hola, hola. Adivinen quién vino a visitarnos. ¡Hola! Hola, Kimberly. Kimberly, pero ¿tú qué estás haciendo aquí? Isa me contó que ibas a salir en la película navideña de tu papá, allá en Nueva York. Ya no sucederá. Peor aún, pasaré Navidad aquí. ¿Qué haré sin todas esas galletas y villancicos? Pero, Kimberly, la Navidad aquí también es muy emocionante. Hay ensalada de manzana, también tarta de piña, hay panetón con guayaba. Pasta con calabacín. ¿Pasta con calabacín? Pero, Tomás, eso es comida de todos los días. Chicos, no lo entienden. No solo la comida allá es mejor. Allá la Navidad es mágica. ¿Mágica de verdad? Sí. Miren, el año pasado, mis papás y yo casi pasamos Navidad en la calle por un problema con la reservación del hotel. Ven conmigo. Ilumíname bien, Leo. Ya. Pensábamos que íbamos a pasar la Navidad en la calle. Entonces, me senté en una banca de Central Park. Cerré los ojos y empecé a visualizar que sucedería algo mágico. Cuando abrí los ojos, adivinen qué encontramos. ¿Qué? Una persona de este país. Pero, Kimberly, eso no es magia. Mi papá siempre me dice que en todo el mundo hay personas de distintos países. Pero él no era cualquier persona. Trabajaba de guardia en una tienda y nos invitó a pasar la Navidad con él. Y cuando llegamos, descubrimos que trabajaba en la mejor juguetería de toda la ciudad. Pasé la noche jugando con todos los juguetes que había. Fue tan mágico. Vaya, qué linda historia, Kim. Qué pena que esas cosas no suceden aquí. ¿Cómo no? Aquí hay muchas personas de este país. Debe haber un ambiente adecuado para que haya magia. ¡Chicos! Y sí, ¿transformamos la fiesta de fin de año del zoológico en una fiesta de Navidad mágica? ¡Claro! Sí, puede ser, pero todo tiene que ser perfecto. Si no, no habrá nada de magia. ¡Muy bien! Tenemos que trabajar mucho para lograrlo. La cena navideña será increíble. Aún no lo sé. Estas recetas que Isa nos pidió que hiciéramos son muy complicadas. ¡Sunder! Oye, ¿qué es eso? ¿Ah, esto? No es nada, es el regalo para mi amigo secreto. ¡Guau! Ah, yo quiero saber para qué afortunado es ese gran regalo. El tamaño del regalo no significa nada. Es verdad. La parte más difícil es hallar el regalo perfecto. De hecho, yo compré uno muy pequeño para mi amigo secreto. Ah, espero haber acertado. Pues, buena suerte, Sanderson. Vamos, Chuleta. No, Chuleta, espera. Chuleta, tienes que ayudarme. Es para Elo, pero dice que no le gustan los regalos grandes. ¿En serio? ¿Qué le compraste? Te voy a mostrar. ¿Qué pasa, Chuleta? ¿No te gusta? Es que parece un alien. ¿Un alien? No. Creo que es un cactus. Ah, no, pero tranquilo, Sander, no está mal. A todos les gustan los aliens. Y los cactus le gustan a Elo. Adiós. Hola, Lancelot. Tenemos que ir de compras. Podría ser un pino navideño de verdad y no esta cosa. Es una grosella, Kimberly. Elo me dijo que los pinos no son nativos de aquí, porque el clima no es frío. Hablando de frío, oye, Tomás, ¿descubriste cómo hacer los copos de nieve? No, descubrí que los copos de nieve se forman por un proceso químico muy complejo que sucede en la atmósfera. ¡Guau! Tengo una idea. Podemos usar un poco de tapioca. Sería nieve falsa, ecológica y biodegradable. Eso no tiene gracia. Pero sí es la única opción. Creo que lo tiene tapioca. Le preguntaré a ella. Con permiso. Hola, Isa. Hola, Kim. Nuestro primer plato ya está listo. Galletas navideñas. Seguí la receta tradicional de internet. ¡Huele a Navidad! ¡No, Leo! No puedes comer antes de la fiesta. Sí. Los espárragos y las endivias huelen bastante bien. ¡Yuleta! ¡Yuleta! Ven aquí. ¿Qué te parece este regalo que compré para Elo? ¿Crees que le guste? Es ideal para ella. Creo que le gustará bastante. Ya tiene uno idéntico. ¡Ah, no! No le puedo dar algo que ella tiene. Pero tendrá uno de reserva. No, Chuleta. Quiero darle un regalo que cuando lo vea, diga. Era exactamente lo que necesitaba. ¿Cómo lo adivinaste, Sanderson? ¿Estás hablando con alguien? Yo no. Estaba hablando con él. Quiero decir, él quería hablar con Genoveva. ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Pásala bien! Lancelot, ¿podemos volver a ir de compras, por favor? Para comprar otra cosa. Eh, creo que se ve bien. Estamos de acuerdo que no quedó bien. Esa tal tapioca no es nada navideña. ¡Ey! ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Basta! Déjenme resolverlo de otra manera. ¡Listo! ¡Videos de nieve! Este suéter es muy incómodo. Pues... Es un suéter navideño. No puede faltar. Eso sí. Pero son muy cálidos, ¿no? Eso es fácil de resolver. Solo tenemos que estar cerca de la nieve y tener el aire acondicionado. Al mínimo. ¡Listo! ¡Muy bien, amiga! ¿Y aquí es la fiesta? ¡Sí! ¡Niños! Hicieron un gran trabajo. ¡Qué lindo árbol! Llegamos con la comida. ¡Sí, aquí está! En tibias y espárragos asados. Yo también hice un plato maravilloso. Tengo mucha hambre. ¿Acomodamos los regalos del amigo secreto? ¡Vamos, vamos! ¡Qué buena idea! ¡Les ayudo! ¡Pulso ahí! ¡Ven! ¡Ven, Leo! ¡Ven! ¡Wow! Oigan, por cierto, ¿saben a qué hora empezar? ¿El intercambio de regalos del amigo secreto? No tengo la menor idea. ¿Por qué quieres saber, Leo? El amigo secreto es algo de adultos que trabajan en empresas. Los niños tenemos que esperar hasta el día siguiente para tener nuestros regalos. Lo siento mucho. Tendrás que esperar. Es parte de la magia de la Navidad. A ver, a ver. Chuleta, ayúdame. ¡Aquí se ve bien! ¡Oh! ¡Se va a ver parado de regalos! ¿Dónde está la pasta con calabacín? ¡Ay, Tomás! Ya te dije que esa no es comida navideña. Eso no tiene gracia. Esta cosa... Ah, ensalada de mayonesa, farofa de banana y mousse de maracuyá. Mmm, se ve delicioso, ¿no? Esta clase de comida acabará con toda la magia navideña. ¿Y si la tiramos? No, la hicieron con tanto cariño. Sería grosero hacer algo como eso. Como tú digas. Eh, bien. Mientras llegue el resto de la comida, vamos a aprovechar para ensayar nuestro villancico. Yo no quiero cantar. ¡Ay, no, Tomás! Un coro con poca gente no tiene gracia. Entonces, ¿vamos? Vamos. Leo, ¿no vendrá? Mejor ayúdanos. ¡Ay, frutos rojos! Este plato tendrá mucho éxito como postre navideño. Listo. Ahora sí, vamos a descubrir de una vez por todas lo que él lo necesita. Vaya. Son calcetines sucios. ¿Será que eso necesita? No, Sanderson, no. Los calcetines se regalan a las personas que no te caen bien. Las botas de jardinería de Elo. Por eso ensucia sus calcetines. Lancelot. Ya sé lo que le regalaré. ¿Dónde está el jefe? No ha llegado. Ya es hora de dar los regalos. Ahí está. Por fin. Vamos. Empezamos. Hay que empezar. Chicos, ¿tenemos que empezar ahora? Es que mi regalo aún tardará un poco. Lancelot lo está comprando. No, Sandero. El intercambio de regalos es algo tardado. Chicos, ¿empezamos? ¿Empezamos? Empieza quien traiga gorro. Sea yo. A mi amigo secreto le gusta caminar en la playa. ¿Soy yo? Eso es, eso es. Sí, sí, sí. Eres tú, eres tú, mi amigo. Ve si te gusta, ve si te gusta. Son aretes de guacamayas. Ay, qué lindo. ¿Te gustaron, te gustaron? Ay, los adoro. Ahora es tu mundo. Eso. Siéntate, Gilguero. A mi amigo secreto le gusta mucho la comida tailandesa. ¡Soy yo! Chuleta, chuleta. Qué lindo. Sí, fue chuleta. ¿Qué es eso? Chuleta, chuleta. Unos condimentos. ¡Oh, gracias, tía, vime! Muy bien. Vamos. Sí, 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 sí. Ahora, chuleta. Chuleta, tádate en decir quién es tu amigo secreto. Iré a ver si Lancelot ya llegó. Claro que sí, Sander. Soy bueno para distraerme. Mi amigo secreto es un hombre. Soy yo, soy yo, soy yo. O una mujer. ¡Éselo, éselo! Él es calvo. O tiene cabello. Un, dos, tres, cuatro. ¡Otra vez! ¡Basta, basta, basta! ¡Esto es horrible! Se tienen que enfocar más. Bien. Kim, te digo algo. Esta canción es un poco lenta. No podemos hacer un arreglo más... ¿Animado? ¡Para nada! Los coros navideños no son animados. Deben ser tristes, muy tristes. Ensayemos otra vez. Está bien. ¿Dónde está Leo? Se... fue... a escondidas. ¡Ya ven! Están arruinando la magia navideña. Pero Kimberly, ¿sabes qué pasa? Tenemos que hacer algo más animado. ¿Hola? ¿Mamá? Sí, estoy aquí. Tenías razón. La Navidad aquí nunca será tan mágica como la de Nueva York. Sí. Prefiero la Navidad sin magia, si no podemos hacer lo que nos gusta. Es cierto. ¿En serio, Tomás? Pero dijiste que no te gusta la Navidad. Me gusta la Navidad. Pero prefiero hacer lo que me agrada. No es lindo cuando me obligan a que me guste la Navidad de los demás. Vaya. Estaba haciendo contigo lo mismo que Kim hizo con nosotros. Disculpa. La verdadera Navidad es donde uno se divierte y se siente bien. Sin tantas reglas y obligaciones. ¿Crees que alcance a hacer mi pasta con calabacín? ¡Claro! Pero antes le diré a Kimberly que acabe con esta Navidad de mentira. Mamá, la Navidad no será lo mismo si papá no vuelve de Turquía. Sé que está en medio de un rodaje. Pero puede parar un poco y prender el celular para que hablemos con él. Está bien. Puedes venir por mí. Te estoy esperando. Ahora sí sabrán. Mi amigo secreto es nativo de la Tierra. Ya basta con eso, Chuleta. Ya deja de bromear. Mi amigo secreto es el Señor Helado. Finalmente. Dámelo, gracias. Qué lindo. Es muy grande. Qué bien. Es una hielera. Se me ocurrió este regalo porque todos te dicen Señor Helado. Sí, tienes razón. Espera, ahora es mi turno. Vamos. Mi amigo secreto es alguien joven, con talento, vanguardista, siempre tiene buenas ideas y piensa de forma creativa. Gracias, Helado. Qué cosas dices. Qué amable. ¡Élelo! Gracias, señor Helado. No, un momento. Mi amigo secreto es Helo. ¿Ah, sí? Pues yo leí varias veces el papel del sorteo antes de tirarlo. Estoy seguro de que ella es mi amigo secreto. Yo estoy más seguro porque aquí tengo el papel. ¿Ve? Aquí dice Le. Oigan, esperen. Leo no está participando en el intercambio. Sí, sí. Ah, la verdad, sí lo estoy. ¿Leo? ¿Estuviste ahí todo este tiempo? Sí. No me pude resistir. Y terminé poniendo mi nombre en el sorteo. Es que me gusta el amigo secreto. Gracias. Veamos qué le dieron, ¿eh? Veamos. ¡Oh! ¡Guau! Era exactamente lo que quería. Es que Helo y Leo son las mismas letras, pero en diferente orden. Creo que me confundí. La verdad, mi nombre tiene H. Leo, ¿puedes venir rápido? ¿Puedo? Claro. Bien, para mi amigo secreto, hice una receta de comida para aves. ¡Feliz Navidad, señor Gilguero! Leo, muchas gracias. Leo, Leo. Deja que se vaya. Déjame verlo. Ah, pero qué amable. Entonces, ¿el papá de Kimberly no pasará la Navidad con ella este año? Exacto. Creo que quería hablar con él todos los días para compensar eso. Por lo visto, no está teniendo éxito. Está haciendo unos rodajes con unos horarios muy difíciles. Y también deja el celular apagado. Qué triste. ¿No podemos hacer nada para ayudar? ¿No hay ninguna manera de hablar con su papá? Creo que no. Esa, en verdad, sería una Navidad mágica. ¡Ah! Ah, ¿recuerdan la historia que contó Kim? Visualizó que ocurría algo mágico y el guardia de la tienda apareció. ¿Y si visualizamos que ocurre una Navidad realmente mágica? Muy bien, sí. Espera. Ya sé. No importa el lugar. En todos lados hay alguien de este país. Leo, ¿conoces a algún niño de la selva que está en Turquía? Pues, puede ser que sí. Hay niños de la selva dispersos por todo el mundo. Preguntaría aquí en el grupo. ¡Qué bueno que llegaron! Necesito hablar con ustedes. Mi mamá llegó. Tengo que irme. Disculpen que arruiné su Navidad. No, está bien. Tranquila, Kim. Esa no era una Navidad verdadera. Hola. ¿Quién es? ¿Papá? Sí, quería hablar contigo. ¿Cómo supiste? ¿Qué? ¡Claro que sí quiero! Sí, iré corriendo a casa a empacar. ¡Adiós! ¡Era mi papá! ¡Ay, qué bien! Él me dijo que un niño de este país apareció en pleno rodaje y le dijo que me llamara. Se quedó tan impresionado que detuvo todo y compró boletos para que pasemos la Navidad con él en Turquía. ¡Qué bien, Berlín! ¿Te divertirás? Sí. ¿Turquía no es igual que Nueva York? Está bien. Lo que importa es que estemos juntos. Pero aún no entiendo de dónde habrá salido ese niño. Ah, quizá fue por la magia de la Navidad. Mi mamá ya llegó. Ya me voy. Muchas, muchas gracias por todo. ¡Feliz Navidad, chicos! Para ti también. ¡Buen viaje, Kim! ¡Lo logramos! ¡Logramos hacer una Navidad mágica! Eso muestra que no importa en qué país estés, la Navidad puede ser mágica. Solo requiere de amor, cariño y buenas acciones. Sí. Ahora, ¿vamos a la fiesta? ¡Vamos! Dime, Leo, ¿qué pasa? ¿Sanderson? ¿Elo? ¿Qué estás haciendo con esas botas? Le quedaban muy grandes a Leo y me preguntó si quería quedármelas. ¡Claro que las quise! Son muy bonitas y cómodas. ¡Qué bueno que te gustaron, Elo! Combina muy bien con la Navidad. ¡Un, dos, tres! ¡Navidad! Navidad, canten la melodía, en el zoológico, es noche de alegría. ¡Navidad! Canten la melodía, en el zoológico, es noche de alegría. Abre la ventana, deja a la luna entrar, en los hormigueros celebra, ya verás. Las herras con camallas todas juntas cantarán, están felices. ¡Navidad! 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 ¡Canten la melodía, en el zoológico, es noche de alegría! ¡Navidad! ¡Canten la melodía, en el zoológico, es noche de alegría! ¡Navidad! 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 Gracias por ver el video.